¡Suscríbete al canal! 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 La marca de Paco Rodríguez, aplicado en marca el uruguayo. Acá estaba, bien estaba para asociarse por el sector derecho, haciendo en el stand correctamente, ya no. Encerraron el espacio, bien estaba para rechazar. Espega de punto y para arriba, Juan Ruiz Gómez le toma la pelota ahora. Pivotear, atención, viene Cleviño, Cleviño que la va perdiendo. Atención, vamos a ver si puede poner el freno, la va dejando para la red de Jaramillo. Hernández, al medio, toma la pelota, el Delfín se la encuentra prácticamente, ya juega ahora para Uyola, Uyola que va entregando bien, perfecto. Para que vaya a precipitar la carrera, se lanza el ataque total, Juan Ruiz Gómez y ahora la deja, el balón para. Y la llevó para que vaya levantando el centro a Ramírez, Ramírez que va, le pega a Cleviño, la pelota fuera. Lo dicho, Ruiz, a la carga Ruiz, dejando para Uyola, Ruggeri que la busca en el área, centro pasado. Allí viene al Sugaray. Qué cantidad de pases que está errando. Y mire, la velocidad de el número 7, Ruiz Gómez, encara, mete el pase para Alexis Rodríguez. Está encarando Romero que busca el fondo a base de velocidad, intenta tirar al centro. Tapa Ruiz Gómez, aleja Ruiz Gómez, viene a buscarla en esta ocasión. Un rincón. 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 Gracias por ver el video